Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Empieza este versículo con una palabra que debe confortarnos a todos nosotros En medio de cualquier amenaza y en medio de cualquier tribulación No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados, no es para otra cosa más Y tendréis tribulación por 10 días Y esta es la parte que quiero que usted preste atención Sé fiel hasta la hora de tu muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte Jesucristo, presta atención, Jesucristo Dando un mensaje a las iglesias en el Apocalipsis Ahí tenemos una iglesia en particular de la cual quiero hablar hoy La iglesia de Esmirna Esta iglesia de Esmirna, de la ciudad de Esmirna Justo cuando se escribe esta carta a la iglesia de Esmirna Estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar Un problema grande Habían hecho un concurso entre varias sectas que tenían en ese lugar Entre varias ciudades de ese sector Entre varias ciudades de Asia Menor Ahí tenían un concurso de los cuales Quien ganaba la ciudad que ganara ese concurso Iban a construir el templo a Tiberio Para honrar a este jefe romano A este emperador romano Y nada más y nada menos que Esmirna fue quien ganó el concurso Y ellos hicieron una fiesta grande porque ganaron el concurso Entonces construyeron el templo para adorar a Tiberio En medio de esa ciudad existía una iglesia A la cual se le llamaba la iglesia de Esmirna Esa iglesia de Esmirna en ese lugar estaba desafiado a qué Desafiado a adorar a Dios como lo estaban haciendo O aceptar el desafío militar de adorar y honrar, dar culto a Tiberio Entonces al ver la aflicción que tenían y la persecución que tenían Al ver todo aquello El eterno Dios envía una carta a través de Juan En la isla de Padmos Para que esta iglesia que estaba siendo atribulada Y perseguida por el ejército de Tiberio Para doblegar la voluntad y que tengan que adorar en el culto pagano Ellos tengan una paz y una esperanza en medio de la tribulación Y esto es lo que quiero compartir con ustedes Y yo quiero que ustedes observen en primer lugar En el versículo 8 como empieza el mensaje La carta, el encabezamiento de la carta a la iglesia de Esmirna Menciona de esta manera Y escribe al ángel, o sea al pastor de la iglesia que está en Esmirna El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió Dice esto Me encanta este encabezamiento de la carta Nota esto Dice, aquí va Dice, quien envía la carta El primero y el último En otras palabras diciendo Mira, esperanza fuera de mí No hay esperanza Palabra de consuelo Aparte de mi palabra No hay palabra Y yo soy el primero Y yo soy el último Ustedes empezaron conmigo Y ustedes van a terminar conmigo Pongan la esperanza En que lo que pongan la esperanza Que tiene la última palabra Soy yo El presidente de ese lugar El gobernador de ese lugar Esperar que Tiberio tenga misericordia de vosotros No va a haber ¿Por qué? Porque yo soy el primero Y yo soy el último En otras palabras estaba diciendo Miren El hombre puede proponer Pero Dios es que tiene la última palabra Yo soy el primero Y yo soy el último De cajón Para ti y para mí Hoy por hoy El eterno Dios De la misma manera Nos menciona y nos dice Ustedes deben entender El eterno Dios Yo soy el primero Y yo soy el último Colocaste la esperanza En mí Por favor Mantén esa esperanza En mí Porque no existe Otro ser Otro lugar En quien puedes poner la esperanza Ahora Lo que a continuación menciona Es mucho más efectivo todavía Y dice Por si acaso Si de pronto No estás entendiendo Quién es el que te habla Aquí está una pista Aquí está una muestra Para que entiendas mejor Quién es el primero Y el último El que estuvo ¿Qué? Muerto Y vivió Ahora Yo les hago una pregunta Mis queridos hermanos Quién En la historia Existe Alguien Un ser humano Que estuvo muerto Y vivió Usted va a decir Claro Que ahí está Lázaro Si pero Lázaro Volvió a morir Lázaro volvió a morir Otra vez Quién es aquel Que estuvo muerto Y vivió La palabra vivió Significa que está Vivo todavía Jesucristo El único Entonces dice Yo soy el primero Y el último Y una pista Para que entiendan mejor Por si acaso Alguien diga Yo soy el alfa Y el omega también Solamente existe uno Que es primero y último El que estuvo muerto Y vivió Y se mantiene vivo Hasta ahora Él escribe esta carta De esperanza Para la iglesia De Esmirna Y ahora observa El contenido De la carta Yo conozco Tu manera De proceder Yo conozco Tus obras Y también Conozco Tu tribulación Y también Conozco Que cosa También conozco Tu pobreza Yo quiero que Observes esto Yo conozco Tus obras Sabes que significa Esto Yo conozco Lo que tú haces Yo conozco Lo que tú haces A escondidas Yo conozco Lo que tú haces Cuando te están viendo Yo conozco Lo que tú haces Cuando no estás presente Delante de quienes Te conocen Yo conozco Lo que tú haces Cuando te encierras En el cuarto Y me adoras a mí Yo conozco Tu vida Desde el principio Hasta el final Por lo tanto De mí No puedes Esconderte Eso significa Que no estás Engañándome Con tus acciones Que haces Para conmigo Yo conozco Tus obras Nadie Conozco Tus obras Más que yo Tu esposa No conoce Lo que tú haces Y tu esposo No conoce Lo que tú haces No, no, no Tus hijos No conocen Lo que tú haces Ni tampoco Tus padres Conocen Lo que tú haces Yo conozco Tus obras Y sé Quién eres Ahora mira La característica De lo que Él conoce Dice Yo conozco Tus obras Pero también Conozco Tu tribulación Eso significa Que esta iglesia Estaba atravesando ¿Qué cosa? Momentos de tribulación Estrictamente Difíciles Yo conozco Que tú eres Atribulado Le hago una pregunta A iglesia de Ministerios Miles Dios conoce Tu tribulación Él conoce Tu tribulación Perfecto Dice que Él conoce Nuestra tribulación Muchas de las veces Nosotros oramos Señor ¿Por qué te has olvidado De mí? ¿Por qué no prestas Atención a mi clamor? Y hay una voz De los cielos Que dice Ey Yo conozco Tu tribulación Pero Señor ¿Por qué no haces Algo a cambio Por mí? Haz algo Señor Socorremos Socorremos Ayúdame Sácame De el lodo Cenagoso Por favor Señor Y el eterno Dios Dice Yo conozco Tus obras Y yo sé El momento Cuando debo actuar Date cuenta Esmirna Está en medio De un serio Y grave problema Adorar a Dios O adorar a Tiberio Ahora Dice esto Yo conozco También Tu pobreza Era una iglesia Rechazada Por la sociedad Era una iglesia Que no estaba Montada En el evangelio De la prosperidad Era una iglesia Que no estaba Siguiendo patrones De conducta Como los demás Religiosos Lo estaban haciendo Donde existe En riqueza Y dinero Es ahí donde Tengo ganas De adorar a Dios Donde en la iglesia Que me presentan A mí un evangelio De tener dinero De tener posesiones De tener casa De tener carros De tener todo eso Ese es el lugar Donde yo debo estar Dice no Yo conozco Tus obras Yo conozco Tu tribulación Y también conozco Tu pobreza Entonces era una iglesia Completamente Alcanzada Económicamente No tenía dinero Era una iglesia Sin dinero Sin recursos Era una iglesia Que había negado A sí mismo Era una iglesia Que había dejado Las posesiones económicas Y había buscado Para estar delante Del Señor ¿Por qué? Porque la milicia Y los militares Y la autoridad El emperador De ese entonces Había dicho Todos aquellos Que no honren A Tiberio Son expulsados De los trabajos Todos aquellos Ese almacén De allí No honra a Tiberio Por lo tanto No compren nadie allí El que compra Lo mandamos a la cárcel Nadie quiere comprar allí El negocio Empieza a quebrar Empieza a quebrar La tienda Empieza a quebrar Los negocios Empieza a quebrar Todo Y empieza A ver pobreza Y todos Los de Esmirda Empiezan a reunirse Para poder estar Adorando al Señor Y se viene una tribulación Grande Y dice Que clase de tribulación Pero mira lo que dice Al respecto Ustedes son pobres Pero yo como los conozco Que dice que son Pero tú eres rico ¿Están acá? Pero tú eres rico Mira la gente Te observa Que tú eres pobre La gente Te observa Que tú no tienes Ni la culpa La gente Te observa Que tú eres Un pobretón Que no tienes Nada Y que nada más Tu comida es Plátano Verde Molido Con chifles Sobre allí Y con colada De verde Esa es tu comida La gente Sabe Quien eres tú Pero escucha Nadie te conoce Más que yo Pero tú eres rico ¿Por qué? Porque te has propuesto A hacer tesoros En el cielo Donde allá El ladrón No mina Ni hurta Ni la polilla Destruye Y has buscado Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y entonces Yo te conozco Que tú eres rico Ahora observa Que más Dice esto Ok Dice Y también conozco De la blasfemia De los que dicen Ser judíos Aquellos religiosos Que dicen Que yo soy religioso Pero en realidad No lo son Sino que son Sinagoga O camada De víboras Sinagoga De Satanás Has logrado Identificar Y por culpa De identificar A la sinagoga De Satanás A los falsos judíos A ti Te están persiguiendo Y te han cerrado Las puertas Y te han bloqueado Las cuentas Y te han hecho Pedazos Por todo lado Pero no te preocupes Yo sé que tú eres rico Ahora el verso 10 Es ahí donde empieza Lo bueno No temas No temas Escucha Qué lindo Esa palabra No sé si para ti Eso te llena Tu corazón Ey No temas Pastor Lo que pasa Es que nadie Me quiere Todos me odian Estoy pobre No tengo nada Que poner en la olla No tengo trabajo No tengo nada La peste Acabó con mis gallinas Y todo lo que está Mi cosecha Se echó a perder No tengo trabajo Me dan trabajo Por un día Y descanso 15 días No sé qué hacer No temas Te van a echar Del trabajo Te van a echar De la escuela A tus hijos Van a sacar A tus hijos De la escuela Van a quitarte Del trabajo Te van a quitar El habla A tus familiares Tus vecinos Tus amigos En todo lugar Te van a cerrar Las puertas Pero yo conozco Tus obras Pero yo conozco Tu tribulación Y yo conozco Tu pobreza La gente puede decir Esto Pero tú eres rico Tú eres Completamente rico No temas Y esta palabra Es chévere No temas En nada No temas Absolutamente En nada Absolutamente En nada Lo que vas a padecer Mira esto Lo que vas A padecer Eso quiere decir Que lo que estaba pasando No era todo Lo que tenía que pasar Porque viene algo Más fuerte todavía Porque ya el templo De Tiberio Se va a fundar Y luego una orden Directa Que todos tienen Que rendir culto A Tiberio Entonces se acercaban Allí donde La hermana Fanny Tú adoras A Tiberio Rindes culto A Tiberio O rindes culto A ese Jesús Que nosotros Aborrecemos Y ella tenía Que tomar una decisión De decir Yo rindo culto Y ahora si me botan Del hospital ¿Qué hago? ¿Qué como? Porque si tú Honras a ese Jesús Y no a Tiberio Tú sales de tu trabajo Tus hijos De la universidad De la escuela Y en ningún lado Encuentras trabajo Y va a cerrarse Completamente Eso es peor Que estar Castigados En el ¿Cómo que se llama Es el castigo Que le dan A aquí en Ecuador? En la central De riesgos Te quedas Completamente Sin hacer Absolutamente Nada Entonces responde Date cuenta ¿Qué presión En ese momento? Entonces ahora Si Fanny ¿Qué va a responder? Mi trabajo Mi comida Mis hijos ¿Qué hago? Dios Tú conoces Que yo te amo A ti Pero por este momento Voy a decir Que voy a hacer Culto a Tiberio Pero de labios Para afuera Nada más Porque mi corazón Te amo a ti No funciona eso Romanos Capítulo 10 Verso 9 ¿Qué dice? Que si tú Confesares Con tu boca Que Jesús Es tu Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo ¿Por qué? Porque con el corazón Se cree Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Entonces Fanny ¿Qué van a hacer? Ok Tengo que tomar Una decisión ¿Sabes qué Mi amado hermano? En ese momento Es cuando Se mide El verdadero cristiano El verdadero evangélico Es en ese momento Donde se mide Al que verdaderamente Ha creído En Cristo Jesús Es allí En ese momento No ahora No pues Como en la iglesia No hay problema Tiene aire acondicionado No dormí bien en casa Vengo a dormir en la iglesia Tranquilo Todo bien Entonces en la iglesia Se duerme tranquilo No pasa nada Entonces gloria a Dios Aleluya Yo voy al culto Todo bien No, 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 no Es allí En ese momento Donde se mide ¿Qué voy a contestar? Entonces Fanny dice Yo adoraré A Cristo Jesús Aunque me pase Lo que me pase Ok Fuera del trabajo Fuera de todo Nadie le saluda En ningún lado Se le acabó la paz Tú eres pobre Estás atribulado Estás aconjado Tranquilo No temas en nada Observa esto No temas en nada Dice esto He aquí No temas en nada De lo que vas a padecer Porque he aquí El diablo Echará a alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis probado Y tendréis tribulación Por diez días El diablo Va a echar a la cárcel Porque Ah, no quieres No quieres adorar Al dar culto a Tiberio Entonces ahora sí A la cárcel En la cárcel Vas a estar sin comida Y sin bebida Alejado y aislado De tu familia Entonces en la cárcel Yo quiero verte allí Pero el eterno Dios dice Ey, no temas Te van a echar a la cárcel Te lo advierto Pero no va a ser Por mucho tiempo Y no es que te van a dejar libre No, sino que te van a decapitar Y pronto nos vamos a reunir Nosotros los dos ¿No entendieron? Pronto nos vamos a reunir Tranquilo Te van a echar a la cárcel Va a ser nada más Por diez días Pero luego de eso Te van a decapitar Porque la pena La pena por no adorar Recuerdan ustedes Más adelante vamos a mirar La historia de estos jóvenes Que no doblaron rodillas Sobre la estatua De Nabucodonosor Al horno de fuego ¿Sí? Entonces Es allí Dice esto No temas en nada El diablo Va a echarle a vosotros En la cárcel Va a llevarles a la cárcel Produciéndole tribulación Van a ser probados Pero ahora viene la parte Que quiero yo tratar con ustedes Sé fiel Sé fiel hasta la muerte Mi amado hermano Existe un llamado Existe una alerta Y nos dice a nosotros A ti y a mí Que nosotros debemos serle fiel A nuestro Señor Jesucristo Hasta Dígalo fuerte conmigo Hasta No, no, no han entendido Hasta Hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Vas a ser atribulado Vas a ser perseguido Vas a ser vituperado Amenazas de catástrofes En todo momento No hay nada que hacer Lo único que te recomiendo Es que no temas en nada Sé fiel hasta la muerte Y yo voy a hacer Algo por ti ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué dice a continuación? Y yo Sé fiel hasta la muerte Y Él dice Y yo personalmente Te daré la corona De la vida Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Ahí tenemos en la historia A un Juan Jus Uno de los Precursores De la reforma En el siglo Catorce Juan Jus Uno que comprendió Y entendió El poder De la palabra Los sacerdotes Religiosos Y aún el mismo Papa Le pidió Que se retractara De todo lo que Él estaba preguntando Y diciendo Y Él dijo No me retracto Le echaron mano Le llevaron a la hoguera Le colocaron Brea sobre Él Y dijeron Ahora sí Ahí estaba con una Antorcha el verdugo Y dijo Ahora Si tú no te retractas Vamos a encender La hoguera Retractate Y nosotros No encendemos La hoguera Al contrario Te vamos a dar La oportunidad Que seas parte De nuestro círculo Íntimo Y Juan Jus Amarrado allí Le dice al verdugo Tranquilo No se afane No se ponga así Muy agresivo No hace falta Que se ponga De esa manera Tranquilo Si me va a quemar Quémame Y pon más leña Para que haya Más fuego Para que se pueda Ver a la distancia Lo que están haciendo Y el verdugo Dice Extraño Nunca nadie Que va a ser Sacrificado Está diciendo Tales cosas Oye Tú estás Acaso Borracho Acaso Estás Loco Que estás Hablando Todo eso Dices No Lo que pasa Es que No soy Digno De morir De esta manera Pero ustedes Me han dado Un privilegio De morir De esta forma Y ahí Y ahí está Esta historia Estas palabras Que han quedado Resonando En la historia Y Juan Juz le dice Al verdugo Hoy tú vas A asar Un ganso Hoy tú vas A asar Un ganso Porque Juz Extrañamente Quiere decir Ganso Hoy vas A asar Un ganso Pero de aquí A cien años Venrá Un cisne Que con sus plumas Derrumbará El Vaticano Por completo Y cuando dijo Eso Y empezó A cantar He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir A Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Y si tú Regresas Yo sigo A Cristo Y si tú Vuelves Yo sigo A Cristo Y la gente Observando Alrededor Mirando Este está Loco Pero habían Otros allí Que habían creído Decían Esa fe Que tiene Él Es la que Quiero yo También Profesar Y empezó A cantar Y prendieron Las llamas La fogata Para quemarlo Y mientras Iba consumiéndose También su voz Se iba ahogando En el silencio De toda la muchedumbre Observando Como él Cantaba Hasta que Cayó No gritó No pidió Clemencia No pidió Auxilio No dijo Por favor Ayúdenme Llamen a los derechos Humanos No No hizo Absolutamente Nada Y todos Quedaron pensando Si el verdugo Que lo hizo Después el verdugo Dijo Bueno Que fe Es la que Él tuvo Quiero conocer Conoció a Cristo Y luego Él también Fue quemado Entiendes Mi amado Hermano Sé fiel Hasta la muerte Y yo te traeré La corona de vida Quieres la corona de vida Queremos nosotros La corona de vida Perfecto Sé fiel Hasta la muerte Es que yo Yo era fiel Hasta que te conocí Es que yo Si estaba fiel Hasta que el pastor Esto Yo era fiel Hasta que el hermano Esto Yo era fiel Hasta que mi marido Esto Yo era fiel Hasta que mi esposa Esto Yo era fiel Hasta que mis hijos Yo era fiel Hasta que mi papá Y toda la culpa Le echan a otras personas Escucha esto Es para ti Y para mi El mensaje Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona de vida ¿Por qué razón? Porque el pecado Del padre No lo carga el hijo Ni el pecado Del hijo Lo carga el padre Ni el pecado Del esposo Lo carga la esposa Ni el pecado De la esposa Lo lleva el esposo Cada uno De nosotros Somos responsables De nuestra salvación Cada uno De nosotros Pastor Pastor Dará orando Porque yo estoy Un poco mal Para que me vaya bien Yo puedo orar Pero el problema Es entre tú y Dios No es un problema No es un problema Que tenemos que solucionar Por otras personas No Es cada uno De nosotros Ahora el verso Que a continuación Menciona Dice El que tiene oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias El que tiene oídos Oiga El sordo El terco El necio Él se hará De oídos sordos Como que si con él No fuera El que tenga oídos Oiga En otras palabras Se está diciendo Guerra avisada No mata soldados Guerra avisada No mata gente El que tenga oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias El que venciere No sufrirá Daño De la segunda muerte Entonces ¿Cuál ha sido El objetivo De toda nuestra fe? De toda nuestra fe El objetivo final Es no gustar La muerte segunda La muerte segunda Es la muerte eterna Entonces La muerte física En la cual Tú y yo Vamos a ser partícipes De hecho Todos nosotros En algún momento Cualquier momento Puede ocurrir Esa muerte No debe asustarnos Que en cinco días Viene un terremoto Para el jugador No debe asustarnos Si preocuparnos Pero más aún Todavía Debemos nosotros Regresar a Dios Debemos buscar a Dios Las noticias Pueden decir Todo lo que dicen Los fenómenos naturales Ocurren El alerta En la naturaleza Por medio de los peces Están apareciendo Anunciando que se viene Un mega terremoto Todo eso puede ocurrir Y tú y yo ¿Qué hacemos? Híjole Voy a comprarme un barco Por si acaso Voy a ir a vivir Mejor en un cerro grande Por si acaso Hay inundación Mira A donde quiera Que vayamos A donde quiera Que nos escondamos Mis amados hermanos Cuando Dios Ha determinado Que ocurra Pasará Entonces ¿Cuál es Nuestra salida? ¿Qué es lo que Debemos hacer? Nada más Una sola cosa Sé fiel Hasta la muerte Y el eterno Dios Nos espera Con los brazos abiertos En la eternidad Así como Cristo Le dijo al ladrón Que estaba a su costado El que se arrepintió El que reconoció Que él era el hijo de Dios Y Cristo le dijo De cierto te digo Que hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Solamente Soporta Aguanta Cuando te vayan A quebrar las piernas Aguanta Cuando vayas A estar desagrándote Y ahogándote Por dentro Porque cuando eran Quebradas las piernas Empezaban a ahogarse Por falta de oxígeno Entonces cuando te estés Ahogando No desistas Cuando estés Agonizando Mantente firme Que la muerte Es cuestión de segundos Pero hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Es la esperanza Para ti Y para mí Sé fiel Hasta la muerte ¿Qué significa Ser fiel Hasta la muerte? Para que ustedes Entiendan ¿Qué significa Ser fiel Hasta la muerte? Lean conmigo Lucas capítulo 14 Versículo 25 Lucas capítulo 14 Versículo 25 Grandes multitudes Iban con él Y volviendo Se les dijo Ese es mensaje Para ti Y para mí Hoy en esta mañana Si alguno Viene a mí Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también En su propia vida No puede ser ¿Mi qué? Mi discípulo Date cuenta Que fuerte Si alguno Viene a mí Y no Aborrece A su padre Y a su madre Mujer Hijos Esposa Aún hasta Su propia vida No puede ser Mi discípulo Yo quiero Explicarle Esto a ustedes Hay que aborrecer A papá De pronto Hay un hijo Aquí que ya Le tiene fastidio Al papá Y dice Esto se estoy Haciendo La voluntad De Dios No No se trata De odiar A papá A mamá Dejar a la esposa Dejar al esposo No ¿De qué se trata Lo que está diciendo Cristo aquí? Déjame poner Un ejemplo El hijo Se convierte Al Señor Y conoce A Cristo Y se arrepiente Y conoce La palabra Del Señor Y él muy contento Regresa a la casa Y comenta a su papá Y le dice Papá Te cuento Una novedad Mi amigo Julano Me invitó A una reunión Y fíjate Que fui a una reunión Y hablaron De un personaje Que en mi vida No había escuchado Tú has escuchado Hablar de un Cristo Jesús Que murió en la cruz Y derramó Su sangre por nosotros Y él fue Clavado en la cruz Y nuestros pecados Fueron puestos Sobre él Y por sus llagas Y por todo Su sacrificio Nosotros fuimos Perdonados Tú lo sabías El padre dice Claro Si lo sabía Pero la Virgen María También Y la Virgencita De la subida También Y la Virgencita De la bajada También Y el Santo San Martín También Guadalupe También Y también También De manera inmediata Porque así hemos Y dónde fuiste Fuiste a la iglesia Nuestra A la iglesia central Fuiste allá A la iglesia Nuestra A la católica A la que nosotros Pertenecemos No, no, no Fue a otra iglesia Es evangélica ¿Cierto? Sí Hijo No me hables de eso ¿Por qué papá? No te permito Que ninguno De mi descendencia Sea evangélico No permito Eso debe haberlo pasado A ustedes No permito eso Hijo Si tú vas a venir aquí A hablarme de esa manera Por favor hijo No me hables Es más Si vas a estar así Mejor vete de la casa Pero papá ¿Por qué? No permito Católico Nacimos Y católico Moriremos Ninguno Va a venir aquí A cambiarnos de religión Y el hijo Empieza En silencio A conocer A conocer Hasta que conoce más Y empieza a asistir Ya no se va a bailar Sino que se va a la iglesia Y el padre le dice A ver ¿Qué estás haciendo tú? Papá mira Yo confesé mi fe Yo creo en Jesucristo Y comenta todo eso El padre le dice Mira Quedas sin herencia Desde hoy en adelante Y por favor Agarra tus maletas Y vete de la casa Porque no te permito En este momento O De lo contrario Aborrece a esa fe Que tú tienes en este momento Y todo se soluciona ¿Te das cuenta? Hemos llegado a ese punto Puede ser padre a hijo Esposa a esposo O puede ser ¿Sabes qué? Familiares Tu hermano La familia con la cual Te reúnes cada 25 de diciembre Para celebrar el nacimiento Del Del hijo del sol No del hijo No de Jesucristo Sino de otro Dios Y ya en día de las madres Todos se reúnen Y a ti ya no te prestan atención De esto está hablando Aquel que no tiene valor Para decir Papá y mamá Yo les agradezco mucho Porque ustedes me han criado Me han dado la vida Y me han criado hasta ahora Pero déjame decirte Padre y mamá Por favor Yo no les rechazo A ustedes como padres Pero sí rechazo Su condición Y la manera Como ustedes Lo están haciendo conmigo Si ustedes me aborrecen Si ustedes me sacan De la casa Me voy de la casa Porque yo jamás Voy a comulgar Con un engaño En el cual ustedes Están viviendo Gracias por todo Me retiro Y me voy De esto está hablando El que no aborrece A padre A madre Esposa A familiares Que se opongan En tu fe No es digno De ser discípulo ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ok Ahora mira lo que dice A continuación ¿Dónde estábamos? Acá estábamos Mira lo que dice A continuación Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede ser De mi discípulo Llevar su cruz No significa Cargar la cruz Como la religión Carga la cruz Cada semana santa No Cargar la cruz Significa La responsabilidad Que tú tienes De la vida Que el eterno Dios Te ha dado En este mundo Carga esa responsabilidad Yo voy a aceptar a Cristo Ya no quiero saber nada De mujer ni de hijos Dejo votando allí Porque Cristo es todo para mí No Carga a tu esposa Carga a tus hijos Carga tu responsabilidad Y sigue delante del Señor Pero es que mi mujer No quiere Algunos quieren aprovechar Este versículo Para aborrecer a la viejita Para conseguirse una nuevita Es que aquí dice la palabra Hay que aborrecer No Carga esa cruz Esa es tu responsabilidad Que otra cosa más Menciona allí Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos Para ver si tiene Lo que necesita Para acabarla Eso significa Planificación No sea que después Que hayas puesto el cimiento Y no puedas Acabarla Todos los que la vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Eso que significa Dice Que persona puede hacer Algo semejante Es igual a que A que yo Pronuncio mi fe Confieso mi fe Y después de haber estado En la iglesia Gloria a Dios Aleluya Luego estoy en el mundo Otra vez Y me pregunta Por qué razón Ya no estás en la iglesia Ya no estás leyendo la palabra Ya no estás compartiendo la palabra Ya no estás alegre Por qué razón Entonces yo digo esto Lo que pasa es que mi papá No quiso Lo que pasa es que mi mamá No quiso Lo que pasa es que mis familiares Se opusieron Y todos me negaron Y para no tener ese tipo De problemas Entonces por esa razón Mejor yo dejé El evangelio Calcula bien Toma la decisión Correctamente El evangelio No es prosperidad El evangelio No es gloria El evangelio No es todo anda bien El evangelio Es sufrimiento El evangelio Es tribulación El evangelio Es Cristo Lo dijo De esta manera Las aves Tienen nidos Las zorras Tienen guarida Pero el hijo del hombre Hablando de sí mismo No tiene ni una piedra Donde recostar su cabeza ¿Quieres venir detrás de mí Aún así A sabiendas de eso? Y dice que el que estaba Queriendo le seguir Dijo Oh oh Me equivoqué De iglesia Yo quiero una iglesia Donde me ofrezcan Lo que le ofrecieron A Cristo Jesús ¿Te acuerdas Que a Cristo Jesús Alguien le ofreció Y le dijo Mira Si tú postrado Me adorares Todos los reinos De este mundo Serán tuyos ¿Si te acuerdas ¿Quién fue? Satanás Satanás El diablo Ese sí ofrece Gloria Ofrece bienestar Ofrece prosperidad Ofrece que tú Vas a ser grande Y que tienes Tienes una meta Muy grande Y que Dios Tiene un plan Maravilloso para ti Seme fiel Hasta la muerte ¿Ya sabes lo que significa Ser fiel hasta la muerte? Ok Ya entendiste Ahora Otro más ¿Qué significa Ser fiel Hasta la muerte? Voy a obviar Los textos Pero la palabra De Dios Menciona Esto Acerca del yo Yo Es negar Nuestro yo Cristo Jesús Mencionó De esta manera Si alguno Quiere venir Detrás de mí ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer? Nieguese a sí mismo Rechace su yo Su ego Entonces Sígame ¿Sabes qué significa Ser fiel hasta la muerte? Pelear con ese Egocentrismo Pelear con ese yo Es que yo creo Es que yo pienso Es que a mí me parece Es que yo Es que yo Es que yo Es que yo Eso se llama Negarse a sí mismo Negar a ese yo Empedernido Que trata De doblegar Y subyugar Al ser humano ¿Y sabes cuál es ese yo? Ese yo Escucha eso ¿Están acá? Ese yo Es el veneno Mortal Que la serpiente Colocó En Eva En el principio Presta atención Cuando La serpiente Le dijo A Eva Ah Con que Dios Ha dicho Que no comas De ese árbol Y la mujer Dijo No, no No dijo De todos los árboles Dijo solamente De ese árbol Que no coma Porque el día Que coma Voy a morir Y la serpiente Le contesta No es que vas a morir Muchacha Lo que pasa Que el día Que comas De ese árbol Ese día Tú vas A ser Como Dios Y te acuerdas Que Dios Le dijo Más adelante Se presenta Él Con Moisés Moisés Le dice Yo voy allá A Egipto A los que están Exiliados en Egipto Y esclavos en Egipto Ellos me preguntan ¿De qué Dios Vienes a hablarme tú? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le digo? Entonces Dios dice A ver Anda, dile Ok, dile Que el yo soy Te ha enviado ¿Cómo? Sí, el yo soy Porque yo soy El que soy Moisés se va Y le dice El yo soy Me manda ¿Cómo es que se llama Dios? Yo soy Entonces cuando la serpiente Le dijo Tú vas a ser como Dios ¿Qué le estaba diciendo a Eva? Que ella iba a utilizar Esa misma identidad ¿Cuál identidad? Yo soy No sé si están entendiendo Y entonces Por esa razón Que el ser humano Se muere con que yo 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 Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Ese es el pecado original Ese es el veneno mortal En todo ser humano Es que yo pienso Es que yo A mi parecer Es que yo Es que yo Yo no creo que sea así Yo no creo esto Yo, 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 yo ¿Sabes qué significa ser fiel hasta la muerte? Dejar que ese yo muera ¿Cómo debe morir ese yo? Sencillo Niégate a ti mismo Cristo Jesús lo mostró de esa manera Señor Orando Dijo Señor Por favor Si es posible Pasa de mí esta copa Y no la beba yo Pero no se haga Lo que yo Diga O quiera Hágase Su voluntad Aprendamos de eso Mis amados hermanos Pero es que yo Tu yo Está muerto Por eso es que Todos nosotros Debemos someternos A la autoridad De esta palabra Porque este es el yo Cristo Jesús vino acá Y dijo Yo soy el camino Yo soy la puerta Yo soy el pastor Yo soy el pan Yo soy la luz El yo soy Se encarnó Y se presentó Delante de nosotros Y lo tenemos Aquí en la palabra Todo lo que la palabra De Dios menciona Ese es para nosotros Una realidad Pero lo que tú piensas No sirve para nada Lo que tú crees No sirve para nada Hablando en cuanto Al tema De la parte espiritual Pero por ejemplo Si tú dices No es que la ortiga Es muy buena Yo creo que la ortiga Es muy buena Bueno pues si es problema De la ortiga Eso no es problema Hablamos de la palabra Del Señor Es que yo creo Que Diosito No sea tan malo Yo creo que Diosito No sea tan malo Imagínense para mandar Al infierno A pobres criaturitas No creo eso yo Yo no creo eso Yo no creo Que Dios Porque el Dios Al cual yo conozco Es bueno ¿Quién está creando Un Dios? Esa persona Esa persona Ese individuo Creyendo que lo que ella O él dice Así debe de ser Séme fiel hasta la muerte Significa derrumbar Y rechazar A ese yo Que tanto daño Nos ha causado ¿Qué otra cosa más? Sé fiel hasta la muerte Significa estar dispuesto A dar la vida por Cristo Ese amén estuvo bueno Aunque un poco flaco Pero estuvo bueno ¿Qué significa Ser fiel hasta la muerte? Dar la vida Por Cristo Jesús Pregunta a tu hermano Que está a tu lado ¿Tú estarías dispuesto A dar la vida por Cristo? Él lo va a decir Amén Pero ahora Con aire acondicionado Relajado Recostado Y todo ahí Súper que bien Y bien desayunado Por supuesto Que va a decir que sí Pero qué tal En un calabozo Que no hayas comido Un mes Que te castigaron Preso Y ahí Y no te dieron de comer Estás desnudo Estás en tu propio Estiércol Allí Como lo hacen Hoy por hoy A los cristianos Evangélicos En el mundo entero En la Rusia comunista En la China comunista Existe cualquier cantidad De cristianos En cárceles En calabozos Están años 10, 15, 20, 30 años Están presos Que no han visto La luz del día ¿Qué tal allí Que te pregunten? ¿Qué tal si te preguntan allí? ¿Estás dispuesto A dar la vida? Por supuesto Que ellos Si están dispuestos A dar la vida Pero mi hermano Hermano Tú no estás dispuesto Ni siquiera A perder un año De la escuela De tu hijo Un año Del colegio De tu hijo Y tú te vendes Nada más Por un Por un año De colegio O porque no quieres Sacar de un colegio Y ponerle en otro Porque es que Este es bueno Y te vendes Vendes tu conciencia Vendes tu fe Y todavía te atreves Que vas a No vas a negar a Cristo Cuando venga la muerte Estás engañándote A ti mismo Te estás engañando A ti mismo En el trabajo Te dicen En el trabajo Te preguntan Eres Si así aquí Muy pronto Va a haber una ley En donde a todo Evangélico Y cristiano Y profesante Van a ser echados Del trabajo Más adelante Compartiré Un tema Muy interesante Lo que se está gestando En el mundo entero Para gobernar Para gobernar A todas las sociedades Y todos los países Del mundo Las leyes Para aquellos que tengan interés Ustedes pueden consultar Lo que significan Las leyes noágicas Y ustedes vayan A darse cuenta De lo que estoy hablando No tenemos Ni la capacidad Para decir En un buen aguacero Ya estás listo Para salir a la iglesia Y un buen aguacero Dice Mejor no me voy Porque voy a mojarme Y crees que vas A dar la vida Por Cristo Estás equivocado Estás equivocado Esto es para probarte A ti Para ver Está un buen aguacero Una funda de basura En la cabeza Me voy a la casa Del Señor ¿Sabes qué? Entonces podrías El día de mañana Ser fiel Hasta la muerte Nuestra boca Es fácil Para decir A nuestras esposas La esposa dice ¿Me amas? Sí ¿Cuánto me amas? Te amo Pero con toda mi vida Seguro que sí Y ni siquiera Le honramos A nuestras esposas Esos hijos Que nos dicen A nosotros Que nos aman Y no nos honran Ahora Claro que existe Un amor Que se llama Un amor A mi manera Yo amo A mi manera Esa es La gran Mentira Del ser humano ¿Estamos dispuestos A dar la vida Por nuestros hijos Por Cristo Jesús? Nos pone a pensar eso Pero llegará un momento Estamos cerca Que eso ocurra Estamos pronto Que la iglesia Sea llevada Hasta la tribulación Para ser probados Amamos a nuestro Señor ¿Estás dispuesto A dar la vida Por Cristo Jesús? Amén Si cuando estás En la iglesia Viene el sueño Te relajas para dormir ¿Estamos dispuestos A dar la vida Por nuestro Señor? Ay Dios Sí, está bien Yo creo que debo madurar Es hora Es hora Porque el tiempo Cada vez se hace Más difícil Cada vez se hace Más complicado Dejémonos de estar Hablando de dineros De diezmos De ofrendas Dejémonos de estar Hablando de prosperidad Dejémonos de estar Hablando de tantas Tonterías Que hoy por hoy Se escuchan los púlpitos Hablemos de esto Que vale la pena Tenemos que estar Preparados para morir Preparados para morir Este pueblo de labios Me honra Dice Jehová Pero su corazón Está lejos de mí Que cuando llega El momento de la verdad Se echan para atrás Cuando llega el momento De confesar a Cristo Jesús Se echan para atrás Muchos piensan Que por haber Llegado delante Del púlpito Haber repetido La oración del pecador Haberse bautizado Y ya con eso Ya están salvos No No es así El Evangelio No es religión El Evangelio Es relación Con el Ser Supremo Con el Creador Déjame citarte Algunos ejemplos Tenemos el ejemplo De David David El pastor De ovejitas Estuvo dispuesto A morir Cuando retó Al Filisteo Presta atención acá Aquí tenemos Al ejército Filisteo A la cabeza Un gigantón Llamado Goliat Al otro lado Tenemos Al otro lado Tenemos Al ejército De Israel Y ahí Estaban Todos El más Grande Era el rey Era Saúl El más Grande De todos Los que Estaban allí Y el gigantón Dice Tráiganme Uno Nada más Que venga A pelear Conmigo Y si Si ese Uno Me gana Nosotros Seremos Vuestros Sirvientes Y esclavos Pero si Es que Yo le gano Entonces Vosotros Serán Sirvientes Y esclavos Pasó Días Tras Días Desafiando Desafiando Y desafiando Y quien De aquí Quería pelear Nadie Oye Escucha esto Quien estaba Dispuesto A dar la vida Por la fe Que tenía Nadie Y se llamaba Pueblo De Dios Oh Nosotros Somos El pueblo De Dios La nación Santa Real Sacerdocio La 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 Y el rey Allí Si yo soy El rey Que Jehová Puso aquí Yo soy El pastor De esta iglesia Alguien quiere Dar la vida Alguien quiere Enfrentarse A Goliat Era muerte Segura Y aparece Un ser Insignificante Por allí Un muchacho Que nadie Daba nada Por él Traía quesitos Y pancitos Para sus hermanos Que estaban En la guerra Y él Escucha Y dice ¿Quién es ese Malcriado Que está Hablando mal De mi señor? Ah Y todos Dicen A silencio Duérmete Mejor A silencio No digas nada Porque donde te Escuche Te mata Hombres Mira aquí Si toditos Los soldados Están temblando Y tú que no sabes Nunca has agarrado Ni una espada Y él Se acerca Y dice No yo estoy Dispuesto A dar Mi vida Pero defendiendo El nombre De mi señor Camina hacia adelante Y todavía le dice Oye ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Filisteo Incircunciso ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Perro Oye Perro Y ese era un perro Doberman De esos grandotes Oye Perro Ahora Imagínate Cómo sería La furia De Goliath O sea Me llamaste Perro Ahora Vas a ver ¿Quién eres tú Que desafías Al escuadrón A la iglesia Del Dios viviente? ¿Quién eres tú? Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Yo voy en contra de ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Al cual tú has desafiado Si él me da la victoria Te ganaré Si él me da la derrota Moriré Pero estoy dispuesto A dar la vida Por la fe que profeso Aleluya Gloria a Dios Canto coritos Soy líder Soy pastor Soy Aleluya Ay mi Jesús Mi Diosito Tan lindo que es ¿No han escuchado A esos religiosos Que hasta dan coraje De escucharlos? Diosito tan lindo Mi Diosito No Cierra la boca Por favor El Diosito No está en tu confesión El Diosito Está en tu accionar Hay momentos En tu vida En que tú tienes Que tomar la decisión O agradar a Dios O agradar al hombre Y es ahí Donde tienes que medirte Es ahí Donde tienes que medir tu fe No así Acostado En la casa Relajado Mirando YouTube No No, 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 no Y ustedes conocen La historia ¿Qué pasó? El eterno Dios Le dio la victoria Y con una onda De un solo pepazo En la frente Cayó Goliath Otro ejemplo Sadrach, Mesach Y Abednego Tres muchachos Jóvenes que estaban Todavía Que ni siquiera Eran hombres Adultos Todavía Nabucodonosor Construye una estatua De su imagen Y dice Cuando la trompeta Suene Todos se arrodillan Y veneran A mi imagen El que no lo haga Será echado Al horno de fuego Palabra de Rey Y todos Escucharon Y sabes que Cuantos Cuantos del pueblo De Dios De Israel Estaban allí En Babilonia La mayoría Estaban allí Ellos que decían Sacerdotes Y todo Oh Señor Señor Jesús Te alabamos Bueno en ese entonces No a Cristo Pero oh Padre Oh Yahweh Oh Creador Oh Eterno Oh Elohim Nosotros te amamos Hasta la vida Entregamos por ti Señor Escucharon el trompetazo Todos se inclinaron El sabio ve el mal Y se aparta Y se inclinaron Y adoraron Supuestamente diciendo De labios para afuera Nada más Porque en lo profundo Te amo Señor Pero cuando Todos se inclinaron Tres muchachos Se quedaron de pie Wow Tres muchachos Se quedaron de pie Y todos Mira Imagínate Todos inclinados Y tres de pie Era notorio En pantalla gigante Salieron los tres Y ahora Nabucodonosor ¿Quién son esos Que no se han colocado? Son tres hebreos Mi Señor Tráiganlos aquí presente ¿Por qué no se han colocado De rodillas? Les voy a dar una oportunidad Suenen la trompeta otra vez Arrodíllense delante de mí No Nos arrodillaremos Te vamos a matar Estamos dispuestos a morir Oye ¿Estás dispuesto A dar tu vida Por Cristo? ¿Estás dispuesto? Este es el mensaje Para hoy Hermano Venga lo que venga Que pase lo que pase Debemos estar preparados Para morir Ay no Es que todavía estoy joven Todavía no me he casado Aún todavía No Todavía quiero vivir Un poco más Señor Todavía Muchos están orando No vengas todavía Todavía no vengas No ¿Cuántos de vosotros Están clamando Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Porque esto Porque esto cada vez Está peor Ven y llévanos Cumple la promesa Porque esa promesa Va a ser cumplida He aquí Yo vendré por vosotros Y adonde yo esté Vosotros también Estarán conmigo Esa es la esperanza Que nosotros profesamos Por eso predicamos Por eso vivimos Y por eso estamos sentados Aquí Mientras otros Están en casa Relajados Y llamándose cristianos Y llamándose Que ellos aman a Dios No sé si me estás entendiendo Cuántos religiosos Hay un montón Pero verdaderamente Aquellos que pagan Un precio Cuántos hay Pocos Entonces No se colocan Entonces El rey dice Calienten siete veces más Ese horno Porque me han desafiado Bótenlos allá Al horno de fuego Y ellos Que dijeron Me encantan las palabras Que ellos dijeron Sepase o rey Clarito Sepase o rey Nabucodonosor El Dios Al cual nosotros servimos Él nos podrá librar Del horno de fuego Y si no nos libra ¿Sí? Aleluya Sepase o rey Nabucodonosor El Dios Al cual servimos Nos puede librar Del horno de fuego Y si por si acaso Él no nos libra Igual No nos vamos a postrar Delante de ti ¿Cómo les parece eso? Por si acaso No quiera librarnos Nosotros sabemos Que nos vamos a reunir Con Él Tampoco nos postraremos Porque mi fe No es negociable Porque mi fe No se negocia Porque yo sé En quién He creído ¿A quién iremos Si solamente Tú tienes palabras De vida eterna? ¿A dónde iremos Si solamente Cristo es mi estandarte? ¿Te das cuenta? Al horno de fuego Y de pronto El Nabucodonosor Pega un grito Y dice ¡Ey! Muchachos Guardias Vengan aquí ¿Qué pasó Mi rey? Yo dije Que votaran solamente A tres Y ustedes han echado A cuatro ¿Cuál es esa otra víctima? No mi señor Nada más echamos a tres Pero yo veo A cuatro Y uno de ellos Se parece al hijo De los dioses ¿Quién crees Que estaba allí Con ellas? Jesucristo El hijo de Dios El que dijo Nunca los abandonaré Si ustedes Me confiesan Delante de los hombres Yo les confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Si ustedes Me niegan Delante de los hombres Yo les negaré También delante De mi Padre Que está en los cielos Así que afinen ¿Te das cuenta? Sáquenos por favor ¡Ey! Salgan de allí Ellos salieron Y dice que no Ni el cabello Le olía A quemado Dicen por favor Explique ¿Qué pasó? El Dios al cual servimos Nos salvó De hoy en adelante Todos vamos a honrar A ese Dios Hasta Nabucodonosor Se quedó loco Mirando la fe Y la certeza De estar decididos A morir por Cristo A morir por Cristo ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Solamente amo a Dios Cuando me da De comer Cuando tengo La nevera llena Y cuando no hay Nada para comer En la nevera Amas a Dios Honras a Dios No pastor No me voy a la iglesia Porque tengo pereza Es que me da Mucho sueño Pastor Entiéndame por favor Trabajo demasiado Estoy cansada Cansado Llegará un día Donde te lamentarás Todas tus palabras Esto no se trata De decir Yo creo Yo creo La fe que tú tienes Debe ser hecha Y muestra por obra Santiago lo dice Tú dices que tienes fe Ok Enseñame Con la forma En que tú vives Otro joven Daniel Le encontraron Orando Y le dijeron Van a echarle Al pozo de los leones Y Nabucodonosor Dijo Por favor Daniel Retráctate No Seguiré honrando A mi señor Lo echaron Al pozo de los leones Los leones Estaban en ayuno Prolongado Porque así Tenían a los leones Para castigar A los enemigos En ayuno No le daban de comer Para que cuando Caiga el individuo Más demora en caer Que en desaparecerse Y echaron a Daniel Y Daniel jugando Con los gatitos Daniel ¿Dónde estás? Acá mi señor ¿Qué haces? Jugando con los gatitos Los leones Estaban allí Jugando con él Acariciándole a él Y Nabucodonosor Dice ¿Qué pasa? El Dios al cual yo sirvo Me ha cerrado La boca de los leones Sácanlo Lo sacan Ustedes que acusaron A este hombre inocente Ahora échenlo Dice la palabra Que lo echaron En el aire Lo despedazaron Porque cuando Le echaron a Daniel Al pozo de los leones Dios dijo Ayuno A los leones Ellos dijeron Señor, sí señor Ayuno Cuando le echaron A los malos hombres Dios dijo Se terminó el ayuno A comer se ha dicho Igualito cuando Los hermanos Estamos en ayuno Salen de aquí Como esos leones Hebreos Capítulo 11 Versículo 36 Dice la escritura De la siguiente manera Ahí está hablando Acerca de la experiencia De los que murieron Y ustedes pueden ver Desde el versículo 32 en adelante Y ahora vamos a hablar De los demás 35 leamos Dice Las mujeres recibieron Sus muertos Mediante resurrección Más otros Fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener Mejor resurrección Otros Experimentaron Vituperios Y azotes Y a más de esto Prisiones y cárceles Fueron apedreados Fueron aserrados Fueron puestos A prueba Muertos a filo De espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados De los cuales El mundo No era digno No era digno Errando por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen Ellos perfeccionados Aparte de nosotros ¿Qué es lo que Ellos no recibieron? No recibieron ellos El don Del evangelio El conocimiento De Cristo Jesús Profetas Y apóstoles Y todos los que Nos antecedieron Fueron muertos Hermanos amados ¿Estamos listos Para dar la vida Por Cristo? Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De vida eterna Diosito al final Él aunque sea En un rinconcito Me ha de dejar No No es así La religión Nos ha enseñado De esa manera Pero la palabra Del Señor Enseña completamente Lo contrario ¿Qué más significa Ser fiel Hasta la muerte? No dejarse Moldear Por el mundo Romanos capítulo 12 Versículo 1 Y el verso 2 Hermanos Hermanos Yo les ruego Por las misericordias De nuestro Señor Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A nuestro Dios Que ese es Vuestro culto racional No os conforméis No se conformen Con las corrientes Y con las costumbres De este mundo Sino que transformaos No se dejen Arrastrar Por lo que el mundo dice El mundo ofrece Toda la vanagloria De la vida No se dejen Arrastrar Aunque es hermoso Aunque es bonito Aunque es lindo No se dejen Arrastrar El estar dispuesto A morir Por Cristo Jesús Es no dejarse Moldear Por lo que el mundo Te dice El mundo quiere formar El mundo está formando A nuestros hijos El mundo está formando Esta sociedad Revelate Tienes que levantarte En rebelión Por eso nos llamamos Protestantes Pero somos protestantes Pero nunca protestamos Llegará un momento En donde tendremos Que protestar Entonces ser fiel Hasta la muerte Es no dejarse Moldear por el mundo Ser fiel Hasta la muerte Es ser fiel En la palabra de Dios Amar Congregarse El estar Congregados En la congregación Eso demuestra Fidelidad también Ser fiel Hasta la muerte Es pelear La buena batalla De la fe El apóstol Pablo Segunda de Timoteo Menciona y dice esto Ya estaba para ser Sacrificado El verdugo Iba con él Con la espada Bien afilada Y Nerón había dicho Que quiere a Pablo Muerto Y que lo maten Pero donde todo mundo Pueda observar Lo subieron a una Cúspide Y mientras le iban Llevando a Pablo Pablo menciona Ese versículo Que está ahí en Timoteo Y dice He peleado la buena Batalla de la fe He acabado Mi carrera He guardado La fe Por lo tanto Estoy listo Para morir Al verdugo Le dice Por favor Golpea aquí Justo Decapítame Porque ha llegado La hora De reunirme Con mi Señor Jesús ¿Quiénes De los que murieron En el circo romano Los primeros cristianos Que fueron arrojados A los leones Por Nerón En el circo romano Por Nerón A la cabeza ¿Quiénes estuvieron Pidiendo clemencia Nadie? Llegaron con familias Y todo En el centro Del circo romano Y mientras las fieras Devoraban a sus hijos Ellos cantaban Y glorificaban a Dios ¿Sabes por qué? Porque sabían Que nada más Estaba tan cerca De reunirse Con el Cristo de la gloria En el paraíso Y tú y yo De la misma manera Preparados para morir Ser fiel hasta la muerte Es terminar la carrera Que hemos empezado Estás sirviendo Sirve con todo lo que tienes Estás haciendo Lo que estás haciendo En la obra del Señor Hazlo con toda pasión Tú tienes un talento Para poner al servicio Del Señor ¿Qué estás esperando Allí sentado Sin hacer nada? ¿Tienes algo Que aportar? Apórtalo ¿Tienes algo Que hacer? Hazlo Sirve para el Señor No estés escudándote Detrás de que Es que no tengo tiempo No puedo Es que todavía no No, no Es hora de hacerlo Porque para mañana Puede ser muy tarde Pon al servicio del Señor Todo lo que Dios Te ha entregado Ser fiel hasta la muerte Es guardar la fe La fe que tú y yo Tenemos por causa Del Evangelio Esa fe que hemos conocido Dice la palabra del Señor Si nosotros Permanecemos en la palabra Nosotros guardaremos la fe Pero si nosotros Nos alejamos de esta palabra Nuestra fe puede ser vacilada Y puede ser llevada Por otra dirección Ser fiel hasta la muerte Es ocuparse de la lectura De la palabra del Señor Todos los días El apóstol Pablo A Timoteo le dijo Mientras yo esté ausente Ocúpate de la lectura Lee la palabra del Señor Cristo Jesús mencionó Y dijo Escudriñar la escritura Porque a mí me parece Que ustedes Ahí tienen vida eterna Presten atención Entonces ser fiel Hasta la muerte Es dejar de ser un niño Espiritual Que se resiente por todo Que le duele la muela Y ya no quiere seguir Se resiente con Dios Porque no le contesta El capricho de él Ser niños espirituales Quiere decir Que cuando el pastor Enseña algo Es fuerte O le llama la atención Ya van a llorar Y van a contar A Raimundo Y todo el mundo Cuando le llaman la atención O la palabra los corta Y dice No me cae bien el pastor Antes si me cae bien Y empiezan a formular Oraciones como estas El pastor antes Si predicaba bien Ahora ya no Antes si de verdad Predicaba bien Pero ahora ya no Ahora ya no Ya está corrompido Ya no Ahora creen saber Conocer Creen conocer La palabra ahora ya Critican No están de acuerdo Quieren boicotear Quieren acabar ¿Sabes qué? Ser fiel Significa dejar de ser Niños espirituales Maduros Que aprendamos a ser maduros Que aprendamos a tener cordura Ser fiel Hasta la muerte Significa Dejar de ser niño Y aprender a discernir Entre lo malo y lo bueno Esto me conviene Esto no me conviene Esta amistad me conviene Esta conversación Me trae algo bueno O no me trae nada bueno Eso significa ser fiel Hasta la muerte ¿Y qué recompensa Tendremos entonces Al respecto De ser fiel Hasta la muerte? La corona De vida Eterna Y cuando dice Dice la palabra Que cielo y tierra Pasará Pero la palabra Del Señor No pasará ¿Y qué dijo Cristo Jesús Ahí en el versículo Diez que leímos nosotros Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte Y yo Yo El eterno Dios Yo te daré La corona De vida eterna Séme fiel Hasta la muerte Tu trabajo es Ser fiel Hasta la muerte Mi trabajo Y mi condicionante Y mi compromiso es Entregarte La corona De vida eterna Lucha Camina Avanza Arrastrate Si te caíste Levántate Si te desanimaste Anímate Y si es que a tu alrededor Están personas que te desaniman Apártate de los tales Busca personas que te animen Y si hay personas que te estorban Y tú estás empezando a querer servir Hacer las cosas bien Y empiezan a hablarte Para que te detengas Aléjate de esas personas Porque ese tipo de personas Dijo el apóstol Pablo Ustedes no deben ser fluctuantes Así como Unos que Unos que Tuvo en la iglesia Timoteo tuvo un problema Con unos hermanitos en la iglesia Unos hermanitos en la iglesia Que ellos querían dañar Llamados Y Meneo Y Alejandro Ustedes en Timoteo pueden encontrar Y dice que esos Se dejaron engañar por Satanás Eran líderes de la congregación Obreros de la congregación Y sabes que hicieron Se hicieron grupitos Y empezaron a trastornar Y a dañar a la iglesia Incluido a Timoteo Y sabes que dijo Pablo a Timoteo Guiado por el Espíritu Santo Apártate de los tales Aléjalos de tu comunión Porque esos de aquí Están entregados a Satanás Todo aquel Que se levante En contra De la palabra del Señor Todo aquel Están guiados Por Satanás Y por el enemigo Entonces Sé fiel hasta la muerte Críticas Tribulaciones Que otra cosa más Pueden decir Calumnias Mentiras Hablando en contra de ti En contra de todos Sé fiel hasta la muerte Y yo Te daré La corona De vida eterna Dice la escritura Si somos fieles Hasta la muerte Nosotros Obtendremos Una estadía Eterna En el reino de los cielos Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Esa es nuestra esperanza Pónganse de pie Por favor El reino de los cielos